bueno fifa por fin ha dado un poco marcha atrás y va a arreglar aparentemente los fallos del último parche que no tiene sentido el gameplay actual es una cagada y hoy tenía pendiente para traer una formación que sea para aguantar partidos y aguantar resultados no tiene sentido sabiendo a este momento que en unas horas van a empezar a testearlo en pc están empezando a implementar cosas y luego van las consolas detrás por lo que hoy lo que voy a hacer es un revisando plantilla os voy a enseñar una de las motivos una de las cagadas mayores que es un regate que no tiene ningún tipo de sentido y vais a ver vosotros mismos que esto es que no tiene lógica que os parece así que en vez del vídeo de la plantilla de la formación voy a hacer un revisando plantilla como lo hacemos en twitter voy a poner un tweet vais a poner un pantallazo de vuestro equipo jugadores que se puedan vender para aumentar presupuestos o jugadores intransferibles que queráis mantener en el equipo y el presupuesto que dispongo para montar el equipo vale así que nada nos vemos dentro de un ratito chao